no hello morta bienvenidos una vez más a curaga game place con silent hill 3 parte 5 ya sabes estoy segura que es el 5 y con nuestro anfitrión invitado especial pinhead en estas sacrosanta mira aquí lleva la cajita y todo la cajita donde hace el pozo bueno los que han visto el razor es de la cajita de los trucos mágicos así que en esta oscura aventura que mejor que pinhead que es el perfecto el que sabe por perfección y predilección la del masoquismo al extremo pero hay que tenerle miedo no vamos a dejarlo aquí para que nos acompañe me muero bueno continuamos desde ahorita que era lo que iba a ser ok que necesitaba hacer el una pregunta voy a ver antes antes de entrar quiero ver si puedo tener las puertas no vamos a ver era vamos a ver qué tal ni idea que eso se podía hacer no sé nada de química pero bueno otra cosa no entiendo por qué ella hace su cuadro o sea en qué momento ella se le ocurrió así por una cuadra mágica verdad que podía hacer ese tipo de cosas Ok que belleza de cuadro figuras claro que no se nota realmente la forma un pedazo de carne a esos del cuento de la princesa Ok, blablabla, ya se sabe Está como en el medio Tenemos que después Le irá al final La hora de subir ¿Vale? 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 No hay bolillas ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Uno, dos, tres, cuatro de un solo! ¡Me salieron! ¡Qué barbaridad! ¡Qué incompatible! Voy a ver por aquí Y aquí Ya decía Se ve misterioso ese cuarto ¿Y esto? ¿Hay algo ahí abajo? Sí, veo algo Hay algo ahí abajo ¡Ajá! Estoy segura que hay algo ahí abajo ¿Sabes? Ahí estaba el infeliz escondiéndose ¡Ja! Lo caché ¿Viste eso? Es que hay como una cosa roja ahí abajo Entonces, ¿qué es eso? Intuición femenina Yo creo que siempre aparecía ahí Creo que siempre aparecía ahí Pero ahora no estoy interesado Pero ahora no estoy interesado Ahí, cierro No estoy interesado No estoy interesado No estoy interesado A ver Hago Silver coin Unidad de plata ¿Y qué? Nada más Ah, bueno, hay unas palabras ahí Dice Ok, la verdad es que Creo que tengo que usarlo aquí, ¿no? Ok Ok, parece esas latas de bebidas energéticas Que se ve grande Oh, una llave Qué conveniente Debe ser en este mismo piso Digo Ah, no Ya me acordé Creo, creo que ese es Dos, tres, es un bicho Oh, detesto porque son insufribles Ok, let's go Larguémonos de aquí, pero ya En el humo era, ¿verdad? Ah, aquí Porque ahí es donde Conchulro su pedazo de libros Y el último Matar al Al monstruo Ay, no, ahí no es ¿Dónde me salió el gordito? Ay, ¿a dónde era? Ay, no, yo creo que era del otro lado Tengo Ahí está Ahí está García ¿Eso de pobreza? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? Se ve todo lleno de sangre. Ahora aquí, ya está. Tú fui, Ego Aries. El monstruo le da un gran grito y luego morirá en vano. El monstruo soltó un enorme grito. Entonces murió y se desvaneció. Entonces los pueblerinos murieron, eh, vivieron felices. Ok, pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Heather no hubiera pronunciado esas palabras? Porque eso es demasiado conveniente, ¿no? No lo hubiera matado, no lo hubiera quedado ahí. Pero bueno, en el mundo perfecto digamos que todo funciona. Se podía meter uno ahí, pero por eso voy a fijarme. A ver si esas puertas están abiertas. ¿Está femenal? ¿Hera? ¡Vámonos! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Qué es eso? Sí, pero... Es como la primera parte del cuento. A ver. Ok. Por fin. Pero vamos a la parte más triste. Vamos a ir al apartamento. Y de ahí... No, por aquí no. Ese es por aquí. A presenciar un... Una escena muy sad. Era por aquí, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Sí, es aquí. ¡Hemos llegado! Muestro en ese puerto como si fuera... No, esa no es... ¿Cuál era? Era como por aquí, ¿no? Ay, ya ni me acuerdo dónde era que vivía. Aquí. Ahora sí. Atentos. Atentos. Oh. Dad, I'm home. Listen. Something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Oh, no. Oh, no. Increíble, ¿eh? A pesar de todo, Harvey, nunca te salvo. Siempre... Siempre murió a causa de ser... De alguna forma. ¿Indirecta o directamente? Siempre... Se convió a... Se ha inigitado. Siempre. Pero bueno. Es triste. Son pocos los personajes que... No logran, la verdad. Pero qué cruel, ¿no? Bueno, es que tenía... El objetivo del culto era llenar de odio el corazón de Alesa. Y eso es lo que lograron. Pero es muy cruel. Sí. Oh. Oh. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Corre, corre. Corre. Corre, papá. Corre. 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 ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Ya llegó! No sé qué decir No sé qué decir Estoy bien, así que ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Mi padre está muerto! ¡Se mató! ¡Suscríbete! 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 Si no lo hagas, por ti ¡Suscríbete! ¡Tenutlo! ¡Gracias! ¿Para qué hacer? ¡Suscríbete! Que la fuerza te acompañe ¿Qué te hace ahora? Voy a Silent Hill ¿Qué es en Silent Hill? No sé ¿Crees que es seguro? Sí, claro que no es No sé qué tipo de mierda está esperando por mí Pero no tengo otra opción No me importa si es mi amigo Si eso es lo que cree, entonces bien Pero no va a salir de lo que ha hecho Cuando la encuentro I'll kill her myself O tal vez No por ti No por ti Maybe not But that's what I'm going to do I ain't giving her None of your business I'll give you a ride I don't need your help Yeah, but it's too far to walk Besides, I'm partly responsible for this I'll bring the car around back Come by And we'll finish saying goodbye You know, you might die too That's fun Nobody's gonna cry over my grave I just met Some guy named Vincent Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure He said when we get to Silent Hill To look for a guy named Leonard And he gave me this map What do you want to do? We can't trust him, but We've got no other choice That's a good friend, isn't it? What? Here, take this too What's this? Your father was holding it Can you write the book, Harry? I wonder ¿Qué es lo que pasa con Silent Hill? 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 ¿Qué es lo que pasa conlinezis Lodardo? ¿Qué es lo que pasa con Silent Hill? ¿Qué quiere synchronous o siento? que Dios fue matado por una sola persona Mi padre, Harry Mason Porque no era mucho de un Dios que podía ser matado por un humano Pues, si Irene no está muerto Pero creo que Claudia está tratando de hacer la misma cosa Y yo he sido elegida como el sacrificio ¿Tienes algún tipo de poder en vosotros? ¿Y por qué? Después de que Dios fue matado La chica desapareció Ella estaba teniendo un bebé en sus brazos Antes de que morir Ella le dio el bebé a mi padre Ella, por qué? Ella, por qué? Let me give it up Llego, por qué? Ah No He loved me Just like I was His very own daughter Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance. To tell you, to tell you how happy you made me. I never cry. I'm going to cry. A pesar de que es una escena de tanto tiempo, no llego al corazón. No me conozco. El idioma. Pero sí es. Es extraño. No entiendo por qué ese culto quiere hacer, puede nacer un dios que al fin y al cabo, que trae puro caos y destrucción. O sea, diciendo de un bendito paraíso, y no sé qué de ocho cuartos, ¿cuál paraíso ni qué ocho cuartos? What the hell do you know? Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid I'm 50 something years old I've never seen nothing like this I still feel like I'm dreaming More like a nightmare, I'd say Yeah, I want to wake up and have a smoke already Meet me back here when you're finished looking on the hospital, okay? And let's go to the hospital, Roger Well, we've already reached Silent Hill Because the whole game starts The history of Silent Hill is very deep How many people can't show up and they go to the hospital? This one is crazy That's what you have to see But I know they're all behind Oh, yeah, hey, I'm the one I know I'm the one I know That's what you all have to say I'm like, I'm on your own You get this You get this I know I'm so high You get this You get this I know I know Así que vamos a dejarlo aquí, espero que hayan disfrutado el video y no olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios. Yo me despido junto con mi amigo Virgen, ya para el próximo episodio estaremos totalmente salingir. Así que no olviden estar alertas a las notificaciones, así que me invitamos.